Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal El vídeo de hoy va a ser un poco cortito porque son algunas novedades de las cuales os quiero hablar pero antes de empezar con el vídeo antes de contaros estas novedades quiero primero daros las gracias en serio, miles y miles y miles de millones de gracias porque hemos llegado a los 20.000 en el canal y es una cosa que me alucina, o sea, alucino con lo que ha crecido el canal últimamente en serio, muchísimas gracias a todos bienvenidos a todos los que sois nuevos ya prepararé algún vídeo de cuestión anánser o alguna cosa así más adelante pero en serio, muchísimas gracias gracias a todos por estar aquí, por estar al otro lado de la pantalla y que en serio, de verdad me hace muchísima ilusión que el canal esté yendo también estoy muy contenta con todo, muy contenta con cómo están yendo los vídeos, que os gusten poder ayudaros, poder inspiraros, en serio gracias, gracias a todos por estar ahí por estar en Instagram, por estar en Facebook por estar en todos lados, que simplemente me hace mucha ilusión y me hace muy feliz que os guste lo que hago porque es un rato que le dedico que yo me lo paso genial y encima ver que hay gente a la que le gusta y a la que le sirve de algo, pues es como la máxima recompensa y bueno ya, después de ponerme ñoña voy a pasar a comentaros cuáles van a ser las novedades porque como sabéis, septiembre es para mí como una especie de nueva temporada, es como cuando empieza el cole es como el segundo principio de año por decirlo así y llega una de las épocas que es de mis favoritas del año que es el otoño, el invierno, el frío luego he hecho de menos el calor, como todos pero de verdad que me hace mucha ilusión porque ahora vendrá todo lo que es Christmas Hack y demás, que ya veremos como lo haremos, porque con los dos canales lo tengo que hacer diferente pero bueno, lo que os quiero decir hoy es sobre el calendario de publicaciones o sobre los días que yo suelo subir vídeos a ver, sabéis que tengo un horario calendario más o menos marcado, lo único que no siempre lo respeto porque a lo mejor algún día que no tengo listo un vídeo porque no me ha dado tiempo o porque ese día no me apetecía grabar lo que fuera y lo he movido de día, pero generalmente aquí en el canal principal tenéis vídeos los miércoles, los viernes y los domingos casi siempre, luego hay algún domingo que no subo y subo un lunes y cosas así raras pero bueno, hasta ahora estaba siendo eso miércoles, viernes y domingo ahora lo que quiero hacer es cambiar eso porque voy a incluir algunos vídeos nuevos y quiero mantener una especie de calendario bastante estricto entonces lo que voy a hacer va a ser pasar a publicar lunes, miércoles y viernes en el canal principal o sea, los tres vídeos que tenéis a la semana en el canal principal igual lo único que tendremos el domingo como día extra donde habrá los vlogs en el canal de vlogs voy a publicar los domingos tanto sean los weeklies, tanto sean dailies o algunos vídeos especiales que haga si no sabéis que tengo un canal de vlogs bueno, os lo dejo en las tarjetas os podéis suscribir porque ahí voy contando un poco mi día a día en esta casita con los perros, veréis a Enric bueno, es un poco más casual todo el contenido que hay ahí porque es básicamente yo con vosotros charlando por casa, haciendo cosas y en más sitios y demás así que podéis ir, suscribiros y podéis cotillear porque ya tengo varios vídeos y además de cara a este canal al canal de vlogs me gustaría que me dejarais aquí ideas de qué cosas os gustaría ver rollo, no sé, pues un día entero con los perros o rutinas o no sé lo que queráis ver en ese canal rollo temática más de vlog pues decídmelo aquí abajo en los comentarios porque así puedo ir variando un poco el contenido, hacerlo más fresco y también sé lo que a vosotros os gusta ver y sí pues puedo ir haciendo cosas entonces me repito el nuevo calendario será lunes, miércoles y viernes aquí en el canal principal y los domingos en el canal de vlogs la segunda gran novedad de esta temporada ya os la he dicho ya os lo he ido comentando porque es una idea que me surgió y que me hace mucha ilusión hacerlo porque sé que a vosotros también os hace mucha ilusión que lo haga y es que básicamente aquí en el canal principal voy a hacer weekly study vlogs de todo lo que haga en la uni durante la semana tanto las prácticas como me organizo como planteo todos los trabajos como hago las lecturas que si uso el ipad que si uso el libro depende de todo lo que vaya haciendo vais a ir viendo todo el progreso del trabajo durante las semanas porque sé que muchos de vosotros me habéis pedido que os hable de las prácticas que os enseñe prácticas de lo que he estado haciendo y demás y ahora al final me daba palo hacer vídeos concretos de cada asignatura entonces lo que voy a hacer a partir de ahora va a ser eso enseñaros cuál es el progreso y quizás así eso también os ayuda tanto si estáis en la web como si no porque ya os digo que los tips estos sirven para todo así que en esos weekly study vlogs va a haber un poco todo de chip chat todo de mezcla de tanto organización planificación hacer las prácticas en sí me veréis pintando me veréis haciendo de todo o sea que va a estar guay yo creo que va a ser divertido que hasta ahora en los weeklys normales del canal de vlogs era donde a veces os iba contando y os iba enseñando algunas prácticas pero bueno este va a ser un blog exclusivo del contenido de la uni de lo que vaya a hacer de cuando esté aquí sentada haciendo faena pues hoy tengo que hacer tal 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 tengo esta práctica tal 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 y os iré enseñando un poco cómo me organizo por ejemplo las semanas y demás mi plan con estos vídeos es publicarlos cada lunes de manera que una vez haya pasado toda la semana pues editarlo el domingo o así y tenerlo subido el lunes veremos cómo va por el ritmo de trabajo y tal porque aún no tengo clases aún no tengo las cosas bien cuadradas pero bueno en principio mi intención es subirlo los lunes y no bueno pues estará cualquier otro día de la semana que sabéis que hay un montón de vídeos aquí en el canal cada semana así que por eso no os preocupéis pero van a ser semanales estos así iremos viendo qué tal me va el curso aparte de estos weekly study blogs vamos a tener los study with me de siempre estos son los cuales os voy contando cosas concretas así que no dudéis en dejarme en los comentarios ideas o sugerencias de cosas que queráis que os explique como por ejemplo pues lo del código de color o tips de organización de los apuntes o cosas así que os haga gracia ver pues eso también lo haré y prepararé los study with me que seguiremos con la serie esta que me gusta mucho esto de tener series y a ir haciendo capítulos entonces dejan debajo en los comentarios cualquier sugerencia para estos vídeos porque sin duda alguna los prepararé y qué más qué más más novedades de cara al bullet journal el bullet journal sabéis que ahora me ha dado por hacer un vídeo mensual en el cual os enseño qué tal me ha ido el mes anterior y cómo me preparo el mes a vista de cara al siguiente mes o sea la organización mensual muchos me habéis pedido que si os puedo ir enseñando también el bullet journal de la uni el que vaya utilizando pues para organizarme la uni que sabéis que es el tocho ese de ahí azul entonces no me da como para hacer un vídeo aparte y no me apetece tampoco tener pues reviews mensual de un bullet journal y del otro así que lo que haré será enseñaroslo pues primero haré el personal os enseñaré qué tal me ha ido ese mes y tal os enseñaré qué tal me ha ido el mes en el de la uni prepararé el mes personal y prepararé el mes de la uni así que tenemos un súper vídeo de combo de bullet journal de organización en general pues tanto de mis cosas personales como de todo lo que es de la universidad así que espero que eso también os guste bueno esa era como ya la última novedad de esta mini temporada que vamos a empezar que ya empieza el curso madre mía como se pasa el tiempo pero bueno otra cosa otra idea que he tenido para celebrar estos 20.000 hacer algo así un poco diferente es algo que hace mucho que no hago aquí en el canal y que algunos me habéis pedido que si vamos a hacer alguno o otro antes del Christmas Hack porque en el Christmas Hack siempre suelo hacer uno que es un directo así que sí quiero hacer un directo y quiero hacerlo ahora al final de septiembre por lo tanto os voy a dejar en las tarjetas una encuesta para que me digáis qué día os parece mejor si el sábado o el domingo sábado 30 o domingo 1 de octubre que así tengo un poco de imagen para prepararlo porque tengo que ver cómo lo vamos a hacer con mi señor internet porque siempre tengo que llevarme el ordenador a la otra habitación a enchufarlo al router pero esta vez quiero probarlo a hacerlo con una cámara así que no lo sé veremos como lo apaño pero bueno bueno que sí que vamos a hacer un directo vamos a hacer un directo y el día que me digáis vosotros pues lo prepararemos tanto el sábado como el domingo yo ya me los he guardado ya los tengo ya ahí entonces mi intención es hacerlo por la tarde tanto el sábado como el domingo pues que sea por la tarde y que sea rollo a las 5 o así bueno ya os lo acabaré de decir lo diré también por Instagram lo diré por Facebook lo diré por todos lados para que todos os enteréis y que eso que me hace ilusión porque como hace un montón que no hago ninguno y hemos hecho 20.000 pues digo va vamos a hacer un directo especial de los 20.000 así que cualquier pregunta vamos a hacer un question and answer para todos esos que acabáis de llegar al canal cualquier pregunta cualquier cosa que queráis saber y tal no debéis en apuntarosla e ir pensando cosas para preguntarme ese día porque así podemos aprovechar me vais a sentar a charlar con vosotros en directo a responder vuestros comentarios con la app esa que sale ahí al lado de los comentarios y nada que espero veros a todos en el directo espero que os tengáis muchas ganas de empezar el curso que estéis contentos motivados y nada que espero que os haga mucha ilusión en el directo porque yo ya estoy solo de pensarlo ansiosa y me hace mucha ilusión veros a vosotros entonces decidme abajo en los comentarios como siempre cualquier idea tanto para vídeos de study vlogs como los study with me como todo lo que queráis ver aquí en el canal dejádmelo abajo recordad que tengo el canal de vlogs ir a suscribiros por si no lo sabíais pues suscribiros y nada no sé no quiero dejarme nada que en serio que estoy súper contenta con el canal de verdad muchísimas gracias llevo una semana un poco idiota en cuanto a humor y tal que he estado un poco out que no he preparado vídeos no he tocado casi nada de youtube porque estaba como muy un poco depre porque no sé los días estaban también tristes y tal un bajón de estos que nos pillan de tanto en tanto y llegar a los 20.000 fue como y así como el pinga chute de energía total para volver a cargar las pilas para volver a ponerme a motivarme y a ponerme a hacer faena de youtube así que gracias gracias a todos por estar ahí en serio me hace mucha mucha ilusión de verdad y nada que como siempre espero que os haya gustado el vídeo que estéis emocionados por las novedades y que nada que nos vemos en el próximo adiós y Gracias por ver el video.